Varias calles de la agencia Candiani se encuentran en severo estado de deterioro, por lo que algunos automovilistas señalan que las condiciones del concreto hidráulico son un riesgo para sus vehículos, ya que las varillas que se colocaron para darle mayor resistencia al concreto comienzan a levantarse. Están pésimas las calles, es una lástima que llegue tanto turista que vengamos a ver la gelaguetza y ni siquiera se puede entrar a pesar de que estuvimos a las 5 de la mañana haciendo fila, es un desorden absoluto y las calles hechas pedazos. Saludos al gobierno del estado y al presidente municipal. A través de una denuncia en redes sociales, conductores preocupados señalaron que son ya varios años desde que calles como Vicente Guerrero y Puerto Ciudad del Carmen presentan concreto picado y áreas en las que con el paso del tiempo se han formado baches en los que pueden apreciarse piedras sueltas. ¿Qué le puedo decir? Esto es del diario, joven. Del diario ya estamos hasta el gorro de baches, agujeros, no sé si sea para que comprueben los gastos que hace el gobierno para comprobar robos o para qué hacen esto. En otros tramos, la huella de los intentos fallidos por parte de las autoridades para reparar los baches es evidente, pues se pueden apreciar varios parches de asfalto y remiendos que se convierten en bordes que, de acuerdo con los automovilistas, no hacen más que dificultar el tránsito en estas calles. Pues que limpien a las autoridades y que pongan autoridades limpias y si no sirven para resolver los problemas, pues que pongan a alguien que sí sirva para resolver los problemas. Cabe señalar que en días pasados, vecinos de Candiani se manifestaron para exigir a las autoridades que terminen las obras de reparación de drenaje, pues son ya casi ocho meses de que comenzaron y solo han causado afectaciones. Incluso, tras las obras, algunas calles solo fueron remendadas para llenar los ranuras que se realizaron a la carpeta asfáltica. Finalmente, en plena temporada de fiesta en la capital oaxaqueña, algunos automovilistas que transitan por las calles de esta agencia se quejaron por las condiciones de estas vialidades. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Erick Ríos.